Pa' ti mi espalda, pa' ti mi amor bajo tu falda Pa' ti mis manos, pa' ti mis noches de verano Pa' ti mis sueños, pa' ti mis números pequeños Pa' ti mis velas, pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos de candela, pa' ti las uñas de mis dedos Y mis enredos, solo pa' ti, solo pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Que estoy temblando, abutido de morir Dime que sí, dime que sí, que soy pa' ti Pa' ti mis velos, pa' ti el infierno de mi cielo Pa' ti mis cuevas, que si la nieve ya no nieva Deja que llueva, agüita fresca pa' ti Pa' ti pa' siempre, lo que tú quieras es lo mío Deja que lo quedas por derecho Porque te quiero a cuerpo entero sobre mi pecho Te quiero porque soy pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Que estoy temblando, abutido de morir Dime que sí, dime que sí, dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Dime que sí, 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 que soy pa' ti, tí Ay, que estoy temblando, abutido de morir Dime que sí, dime que sí, que soy pa' ti Pa' ti mi espalda, pa' ti mi amor bajo tu pala Pa' ti mis manos Pa' ti mis velas Pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos de castelas Ay, 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 ay Pa' ti mis velos Ayer el infierno de mi hielo Pa' ti y mi huela Que son pa' ti